Hola, soy Echela Cosedro y para el día de hoy veremos este diseño de puntos, que fue mi primer diseño en las uñas. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para el día del nail art, que fue el pasado 5 de agosto, decidí retomar mis inicios y por eso este video quiero contarles cómo fue que inicié en este mundo del nail art. Y les cuento que hace 6 años estaba enfrentada con mi mejor amiga, había comprado dos esmaltes de colores de Sison, que era como algo muy novedoso. Y lo que quería hacer era mezclarlos los dos, yo quería los dos colores en mis uñas, así que decidimos hacer unos puntos. Ella los hizo en mis uñas y yo se los hice en el de ella y comenzamos a descubrir una pasión que nos gustaba muchísimo. De ahí en adelante nos reuníamos cada 8 días, le llamábamos tarde de paisajismo en uña porque buscábamos era hacer cosas de arte y texturas, de telas, etc. En nuestras uñas, ambas estudiamos artes, entonces por eso fue que le pusimos este nombre. Muchas veces les tomábamos fotos a nuestros diseños y las subíamos a Facebook y a Instagram y también recibíamos comentarios como Hey niñas, no tienen nada que hacer, están desocupadas, pónganse a hacer algo. Muchas veces vas a encontrar comentarios negativos de lo que haces, pero simplemente es importante como creer en ti y que si te gusta, obviamente síguelo haciendo. Yo simplemente seguí haciéndolo porque muchas amigas también me pedían que les hiciera las uñas, entonces de un momento a otro ya comencé a cobrar también por este servicio. Y aunque yo haya venido de estudiar artes y no manicure, sí me encanta y estoy súper orgullosa como de conocer este mundo. Me encantan todos sus comentarios, me gusta mucho conocer a todas ustedes que son aficionadas y a muchos profesionales que se dedican al nail art. Uno de mis objetivos con este proyecto es pasar de que el nail art sea una moda a que sea un estilo. Y eso lo hemos logrado en todos estos años con todas las marcas que han salido que son específicamente para el nail art. Y bueno, ustedes conocen ya H la cocedura que no solamente soy yo, sino también es una marca. Y todo esto pues gracias a ustedes. Y bueno, este fue mi diseño de puntos. Dice I love nail art porque realmente es así. I love nail art. Me gustaría que contaras tu historia de cómo iniciaste con el nail art. Si te inspiraste en alguien o simplemente se te ocurrió o cómo fue que comenzaste, déjamelo en los comentarios. Recuerda ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, mando besos y abrazos al Pornayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.